No, nunca, siempre soñé con el primer gol, pero la verdad que sí, nunca, nunca por dos, así, sin esperado, pero bueno, contento, más que nada, por la victoria. ¿Usted era Ricardo Carenta y me había agradado un poco antes de ese partido? ¿Cuál es lo que te digo? Sí, tuvimos una charla antes del partido, y dijo que no había sido una oportunidad, porque no había gustado, que no había sido una oportunidad de dar su gol, y nos pegamos con Ramiro Cáceres, autor de dos goles. Sí, soñamos, porque la semana se trabajó mucho, se trabajó un poco a ellos, así que no, 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 no.